Mr. Fernández. No te enamore, enamora. Yo la miré, ella me miró, yeah. Cuando la vi, me enamoró, yeah. Mucho gusto me presento, yo siento que su figura me hace perder el aliento. Perdóname si te parezco intenso, pero yo siempre digo lo que pienso. Hey, mamá. Hey. Yo te robo hasta mañana. Yeah. Damos una vuestecita. De paseo por La Habana. OK. Mami, traigo una toalla. Ah. ¿Por qué te vas a mojar? Ah. Venga, vamos pa' la playa. Una casita frente al mar. Con ese camino me muero, me muero. Ay, tú sabes lo que yo quiero, yo quiero. Quiero despedirte, quiero sentirte. Debes a cubrirte, de rendirte. Yo quiero probarte, yo quiero darte. Debes a llenarte, saborearte, yeah. Mami, tú eres mi adicción, yeah. Un peligro pa'l corazón. Tú eres la que me descontrola, controla. Mami, tú eres la matadora. Uh, uh. Mami, tú eres mi adicción, yeah. Un peligro pa'l corazón. Tú eres la que me descontrola. Hola. Pero tú no te enamora, enamora. Un masaje en la arena. Rico. Cosa de la vida buena. Cosa. Pide pa' dina esa boca. Pide. Ay, yo te bajo la luna llena. Hoy no hay límites, no hay precaución. A ver, be, be, perdón, periñona. Puesta del sol, besito en el agua. El tiburón se va a comer esa papaya. Oh, my God. Dale, mami, menea. Muévelo. El movimiento de las olas. Menealo. Baby, ese movimiento. Yeah. El que me descontrola. Olvídate del tiempo. Porque no pares. Y que pasen las horas. Ok. A mí me gusta, bebé. Me gusta, me gusta. Cuando tú me devoras. Mami, tú estás más dura que el acero. Contigo, baby, me quito el sombrero. Mujeres bellas, hay por el mundo entero. Pero contigo se acabó el dinero. Cha-ching. Mami, tú eres mi adicción. Yeah. Un peligro pa'l corazón. Tú eres la que me descontrola. Hola. Pero tú no te enamoras. Enamora. Mami, tú eres mi adicción. Un peligro pa'l corazón. Tú eres la que me descontrola. Controla. Pero tú no te enamoras. Enamora. Mami, tú eres mi adicción. Un peligro pa'l corazón. Tú eres la que me descontrola. Hola. Pero tú no te enamoras. Enamora. Mami, tú eres mi adicción. Un peligro pa'l corazón. Debes mi adicción.